21 de abril del año 2020, hoy es martes y de regreso a este contacto diario después de un tiempecito, producto de la misma situación que vive el mundo, pero no podemos nosotros apartar y dejar al margen esa actividad tan importante que precisamente en estos tiempos se ha visto paralizada, como todas las actividades en el mundo. Así que saludamos una vez más aquí a nuestro compañero Ariel Ken en cinco minutos en contacto con los deportes. Hermanos, saludos, qué bueno que está bien, que nos vemos ahora en contra, aunque sea de esta manera virtual. Saludos. Saludos, Víctor. Saludos, doctor. Saludos, Eduard Coriano, Eduard García. Nada, Víctor, feliz, te diría, porque no estamos juntos, pero no estamos unidos, pero sí estamos en contacto. Y como ya teníamos varios días, como tú decías, fuera del aire, ya estamos aquí otra vez en contacto diario y cinco minutos en contacto con los deportes. Rápidamente en materia de deportes, tú sabes que este fin de semana fue el reportaje de Michael Jordan, el último baile español de Michael Jordan, un reportaje que ha dejado a todo el mundo fuera de serie. La gente se ha quedado conociendo muchas cosas de Jordan que no conocía. Hoy hay muchas discusiones que cuando comparamos mucho a Lebron con Michael Jordan, que es uno y el otro, la gente se ha dado cuenta de que yo tampoco hice un fenómeno, que fue algo que seguirá siendo el mejor jugador de todos los tiempos, aunque no te engancha. Tu situación como es, pero ya todo el mundo está en Netflix ya. Se estará pasando los fines de semana. Irán por cada episodio, solamente este fin de semana. en Netflix latino, tiran solamente dos episodios también hablando de lo que es el béisbol, hay algunas situaciones donde los jugadores de béisbol no quieren que le bajen el salario, porque acuérdate que se está por jugar en Arizona sin fanáticos entonces ellos dicen que sin público ¿cómo van a recortarle a ellos? ellos no les importa eso, pero que no quieren que les recorten su salario, eso es algo que está tratando de Major League de tratar de jugar sin público es como en Japón abrieron la temporada y están jugando sin público en un momento cuando no estaba tan agresivo el virus LeBron dijo que de jugar así sin fanáticos, a lo mejor no jugaba pero a ver la realidad de la situación ya LeBron no ha vuelto a tocar ese tema en la NBA se está tratando de jugar así sin público no es algo Oye con respecto a esa situación de jugar sin el público recuerda que el público el que asiste a una cancha el sexto jugador el sexto jugador del baquebol el noveno y el décimo hombre de la pelota sí, pero eso eso es emocional eso que dijo LeBron porque a LeBron no le importa o debiera no importarle eso el negocio del deporte llámese béisbol llámese NBA no está en los ingresos por concepto de pagar una entrada en un estadio no está ahí el negocio es otro ahora bien que es importante porque esa adrenalina que le inyecta al atleta eso es determinante para montar un buen espectáculo pero eso de que se juegue sin fanáticos para el negocio del deporte eso no le va a afectar mucho porque el negocio está en otro lado al contrario esa gran cantidad de fanáticos que no asista a un estadio a presenciar cualquier actividad deportiva se va a acabar en su casita y eso podría entre comillas aumentar los bonos porque está todo el mundo en su casa y va a presenciar esa actividad deportiva es mi opinión verdad con respecto a esa situación tiene la razón porque a nivel de publicidad de un anuncio de un comercial de un juego en un tiempo se va a ver más que tú en una cancha porque todo el mundo se va a caer en la casa viendo la publicidad y por ahí se va a lo que tú dices en el caso nuestro ayer nosotros debemos ratificar esto está muy bien pero recuerden que esa publicidad se acompaña de compra no es igual que tú ver la actividad en tu casa y tú no poder salir a comprar porque el comercio está en la utilería en la chaqueta en la camiseta en el tenis en la cosa tú entiendes que tiene todo un papel importante pero esto es una situación que es pasajera es una situación que va a durar de seis meses es una salida salomónica ante la situación que jugar quince días un mes sin público no es lo que te va a llevar a la quiebra yo creo que sí se puede yo recuerdo en los años ochenta y pico o noventa por ahí cuando se armó cuando hubo la gran huelga de béisbol y los estadios se llenaban oye de juegos viejos que lo ponían en pantalla gigante y la gente iba al estadio normal ahora usted queda en tu casa ve tus juegos y por ahí tú puedes comprar el pay per view puedes hacer muchísimas cosas y es como dice Víctor no es la temporada entera que tú la vas a pasar en tu casa tú sabes pero la gente se va a acostumbrar a un momento de ver su juego en su televisión y el rating que está ahí como dice Víctor la entrada los eventos no son coentradas con publicidad y ese tipo de cosas también hablando de lo que aquí en el deporte dominicano Creso y el comité olímpico prepara un programa ya para la familia de los atletas que hoy en día están necesitados también hoy se cumple 15 años de lo que fue Luis Castillo que fue el único que ha jugado fútbol americano dominicano si lo recuerdan si lo recuerdan si, si fue un boom dominicano en el fútbol pero la verdad que en el fútbol la carrera de esos tipos que no Brandi y esa gente que son más el plátano no llega tanto poder ahí no y hoy se cumple 15 años también se está hablando de lo que la NBA la NBA dio 25 días entre ellos van cubriendo para ver qué van a determinar si se estará jugando baloncesto sin fanático o qué medida va a tomar la NBA ya todo el mundo sabe lo que está sucediendo en el deporte vamos a esperar más adelante a ver qué sigue sucediendo y cómo sigue bueno Ariel hermano es un problema hacer deporte con dos cronistas frustrados como es el Romero y quien te sabe hermano gracias gracias por compartir con nosotros estos cinco minutos en contacto con los deportes que bueno que está bien que nos volvemos a encontrar y me hacía falta compartir con ustedes siempre no y mira y Ariel hizo lo que yo quiero hacer voy a comprar mi maquinita mira se pasó la máquina hermano no conocen por ahí Ariel un balbero que le haya dado COVID que esté recuperado que uno pueda ya pelarse no creo no creo yo puse la esposa mía pero no tenía más números ni el uno ni el dos hermano gracias gracias por compartir con nosotros en este martes 21 mientras tanto Sergio nosotros vamos a una pausa y a regreso venimos con los comentarios de Sergio Romero y quien les habla como siempre he tratado de hacer con la mayor objetividad posible a la pausa ya regresamos